Este tema va dedicado para Alan Loco A ver cuando venís a cantar Lávase tus manos Hojas secas dibujaban el sendero que arrimaba Lentamente el camino que el destino deparaba Alventudes ganó la suma de tu pasado Lo mejor de la luz ¡Vamos! Este sobornando al espejo con miradas alusivas sin palabras Para creer que no fue mía la lección de que ese día En mal también caritativa Sobre suelo me atendí Almanaba huevo a tu luz Almanaba huevo a tu luz Fuiste todo y tarde en nada Más de lo que merecía Un abrigo en esta sombra Un suspiro y me agonía Almanchefos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!